¡Hm! 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 Así que sin duda alguna las cosas van a ponerse algo interesantes, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo revelado en los spoilers, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 87 estará titulado Espada de la Lluvia de las Nubes en Racimo, y ahora si el capítulo comienza con la frase Un Pequeño Soldado que Avanza a Velocidad Divina, ya que como recordaremos en el capítulo anterior Susano dijo que admiraba la era del fin del periodo Edo, lo cual sorprendió bastante a Okita ya que Susano mostraba muchos conocimientos con respecto a esta época, y aunque en un principio parecía que los dos estaban bastante calmados cuando sonó el gong del combate, ahora si observamos como la expresión de Okita Soji cambia repentinamente, a una llena de intenciones asesinas y sus ojos parecen ponerse rojos, de esta manera observamos como los dioses están horrorizados por la intención asesina que emana de Okita, pensando que los ojos rojos de Okita son de alguna manera aterradores, pero los miembros del Shinsengumi por otro lado ven esos ojos rojos y dicen que va a dar lo mejor de si desde el principio, y que ha pasado un tiempo desde que vieron a Okita hacer lo mejor que pudo sin verse afectado por una enfermedad, por lo que si parece ser que están ansiosos por ver el desempeño de Okita actualmente, sin embargo entre la audiencia humana los occidentales no parecen saber acerca de la existencia de un hombre llamado Okita Soji, y parecen un poco preocupados preguntándose si es cierto que una persona tan pequeña puede ser el Hitokiri o espadachín más fuerte, a lo que observamos que cuando Kondo escucha esto sonríe y le grita que demuestre porque era temido como el espadachín más fuerte del final del periodo Edo, de esta manera se nos dice que desde el punto de vista de los occidentales sin conocer a Okita les extraña que un pequeño guerrero como él pareciera un niño, y sería difícil creer que tuviera alguna posibilidad de derrotar a Susano, lo único que tienen para evaluar a Okita es el hecho de que ha sido elegido como luchador por la humanidad, y bueno la verdad es que me llama la atención esta perspectiva de los occidentales, ya que sin duda alguna por lo que he visto Okita es de los peleadores menos apoyados en el fandom, precisamente por esto, y curiosamente es bastante interesante que a los peleadores más conocidos por el fandom occidental, como podrían ser Tesla o Leonidas los hicieron perder a final de cuentas, pero bueno hay que aceptar que este manga principalmente está dirigido al público japonés, así que nos aguantamos y aceptamos que Okita va a ganar este combate sin ninguna duda, pero bueno ahora si una vez que las dudas fueron puestas en Okita Souji, se nos dice que una vez que Okita haga un movimiento, esos miedos se convertirán en expectativas y confianza, ya que Okita se inclina hacia adelante señalando con la punta de su espada a Susano, y da un salto cerrando la brecha de frente con una tremenda fuerza instantánea, ante esta situación Arez afirma que se le da mucho crédito a alguien como Okita, luego de esto se ve como el espadachín desaparece y reaparece al lado de Susano en un instante, atacándolo rápidamente, pero Susano logra bloquear el ataque, sin embargo al instante Okita aparece por encima de Susano listo para volver a atacar, a lo que el dios se da cuenta y por poco logra bloquear el ataque usando su espada, pero Okita no cede con su ataque y sigue presionando a Susano el cual no es capaz de esquivarlo y queda sorprendido ante la velocidad de Okita, algo que debo reconocer de esta pelea es que me gusta la intensidad con la que comenzó Okita, se demuestra que él si quiere pelear con todo lo que tiene desde un principio, y acabar la batalla lo antes posible, algo que sin duda alguna lo torna mucho más intenso, de cualquier manera Susano intenta usar su fuerza física contra Okita buscando acertar una patada, sin embargo esto es utilizado por el humano subiéndose a su pierna y lanzando un ataque hacia la cabeza del dios, pero Susano nuevamente es capaz de bloquear el ataque utilizando su espada y alejando a Okita de él, para acto seguido elogiar su fuerza y habilidad en combate, la verdad es que a pesar de la seriedad con la que parece que Okita se lo ha tomado, sinceramente Susano sigue bastante confiado por la situación, demostrando ser un dios en toda regla, de cualquier manera después de este primer encuentro Okita aterriza en el techo de una casa, y rápidamente se recupera, diciéndole a Susano que es divertido, y acto seguido baja del techo para seguir el combate, empezando una ofensiva una vez más por parte de Okita, que Susano logra esquivar, pero intenta contraatacar, a lo que Okita nuevamente se encuentra muy cerca de él, listo para seguir atacando, esos ataques consecutivos más que alterar al dios le hacen disfrutar del combate, respondiendo a las palabras de Okita diciendo que en efecto esto es bastante divertido, de esta forma Ares se muestra abrumado por la gran velocidad de Okita, y Hermes agrega que Okita no solo es rápido, sino que la fuerza en cada uno de sus ataques es suficiente para partir a su rival en dos, Zeus remarca el gran instinto asesino de Okita, pero Susano sigue sin mostrar preocupación, creyendo que todo esto se trata de la habilidad de Okita, y mostrándose bastante emocionado por esto, de esta manera después de resistir los ataques de Okita, Susano logra alejarlo, pero este una vez más ya se encuentra cerca de Susano, siguiendo con un ataque realmente intenso, para que finalmente muestre su movimiento especial pulso de tres fases, de esta forma Susano apenas si pudo bloquear el ataque con su espada, cosa que sorprende a Okita, a lo que Ares demuestra tranquilidad de que Susano logrará bloquear el ataque, pero también preocupación por el arma del dios, ya que éstas se muestran dañadas luego de recibir tantos ataques, pero Hermes interrumpe diciendo que lo que se rompió no fue más que la funda del arma, ya que la hoja de la espada aún sigue intacta, es en ese momento que se nos revela el tesoro divino de Susano, Kusanagil, la espada de la lluvia de las nubes en racimo, siendo este uno de los tesoros más alabados en el Valhalla, admirado por los dioses los cuales elogian su belleza, sin embargo los japoneses en el lado de los humanos se muestran confundidos debido a su apariencia, que difiere mucho de cómo se le retrataba en la mitología japonesa, ya que según de los mitos esta era recta, sin embargo la que posee Susano se asemeja a una clásica espada japonesa, y la explicación a esta situación es que esta arma fue forjada en conjunto por humanos y dioses, dándole la apariencia del arma favorita de Susano, a lo que observamos como hojita alabar el arma de Susano, mermando el instinto asesino del humano por un momento, mientras que Susano menciona que finalmente revelará el nombre de su arma, diciendo que esta es la espada celestial cazademonios, por lo que la expresión de Susano se vuelve seria y finaliza diciendo, un arma perfecta para acabar con un demonio, a lo que finalmente Susano será capaz de demostrar su habilidad, tomando una posición ordinaria, posición que los diferentes maestros de la espada del lado de la humanidad interpretan a su manera, sin embargo esta parece ser una postura perfecta, que deja confundido a hojita sobre atacar, evadir y defender, por lo que a final de cuentas el capítulo finaliza dejando la incógnita, sobre si hojita será capaz de sobrepasar la postura perfecta de Susano, terminando de esta manera los spoilers, aunque también se nos deja un spoiler para el siguiente episodio, ya que se nos dice que se desatará una pelea entre dioses por aquel deseo, quizás refiriéndose precisamente al conflicto que hubo anteriormente de Odín contra Buda y Belzebú, debido a que ese combate se quedó en incógnito, así que es muy probable que veamos esos dos conflictos en paralelo, y bueno que les puedo decir, finalmente el combate ha comenzado, creo que dieron algo de tiempo para que finalmente iniciara, pero a final de cuentas me llama mucho la atención como es que se va a manejar el estilo de esta pelea, ya que algo que me llama mucho la atención es que en un duelo con espadas, creo que los golpes que cada peleador dé podrían ser bastante definitivos, es por eso que el hecho de bloquear y esquivar será muy importante, pero vamos a ver como hojita lo maneja, como mencioné me gustó mucho la actitud de hojita, ya que era lo que esperaba, es decir una actitud intensa y asesina, queriendo acabar con Susano prácticamente desde el principio, a pesar de que en un inicio podría parecer que iban a ser amigos o algo por el estilo, a final de cuentas vimos que hojita si lo quiere matar, aunque lo que si es sorprendente es que a pesar de la actitud seria de hojita, pues Susano parece demasiado relajado y tranquilo, aunque a final de cuentas ya fue obligado a usar su arma desenfundada y su postura perfecta, por lo que se vienen cosas interesantes de Susano, tal vez también veamos su flashback muy pronto, por otro lado sin duda alguna algo que parece sorprendente, es que hasta la fecha todavía no se muestra la valquiria de hojita, no se en que momento se va a revelar, pero probablemente cuando se encuentre en alguna desventaja, finalmente se nos diga cuál es su valquiria, ya que esto es un movimiento extraño debido a que normalmente siempre se muestra con anticipación, será que a final de cuentas hojita decidió pelear completamente solo por su honor o algo por el estilo, creo que esto sería una completa locura por parte de hojita, pero también lo veo algo probable, como mencioné el único problema de esta batalla es que el resultado es evidente, es decir, hojita tiene que obtener la victoria sí o sí, pero bueno de cualquier forma hay que intentar disfrutar este combate, y espero que los mangakas no sigan hablando de los occidentales o burlándose al respecto, ya que como dije mataron a Tesla y a Leonidas, y eso la verdad es que todavía no se los perdono, pero bueno ahora sí de esta manera terminamos los spoilers, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a... ¡Gracias! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!